¡Hola, curiosos y curiosas de YouTube! Estamos en la sección ¿Sabías qué? Y hoy vas a averiguar 10 curiosidades sobre tu cerebro. El cerebro es más creativo cuando está cansado. A pesar de que suena difícil de entender, es cierto. Por eso, la mayoría de las grandes ideas se nos ocurren antes de acostarnos. El estrés hace que nuestro cerebro se haga cada vez más pequeño. A través de diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que el estrés afecta negativamente a nuestro cerebro, disminuyendo su tamaño. Es totalmente imposible para él realizar varias tareas al mismo tiempo. En realidad, no somos capaces de hacer dos cosas a la vez, sino que nuestro cerebro pasa de concentrarse de una tarea a otra con gran rapidez. Las siestas son beneficiosas para el buen funcionamiento cerebral. Una siesta nunca viene mal, ¿no? Estos minutos de sueño son esenciales. Cuando maduramos con la personalidad, cada uno va a su ritmo. Pero está comprobado que un cerebro es totalmente maduro entre los 30 y 45 años de edad. Hasta ese momento, generamos 1.400 neuronas nuevas cada día. Y a partir de esta edad, esta cifra se reduce. El cerebro de una persona extrovertida es muy diferente al de una persona introvertida. Seremos una cosa o la otra dependiendo del cableado cerebral que tengamos. La meditación es beneficiosa para el cerebro, disminuye la ansiedad, aumenta la creatividad y mejora tu memoria. ¿Cuál es la capacidad de nuestro cerebro en gigabytes? No sabemos la cifra exacta, pero sí que es infinitamente más potente que el mejor ordenador del mundo. Y esto es gracias a sus 100.000 millones de neuronas. El amor está en el cerebro y no en el corazón. Por eso, cuando dibujamos el amor, en realidad deberíamos dibujar unos sesos. Está científicamente demostrado dónde está la zona del cariño en el cerebro. Y esta zona se activa cuando miramos a seres queridos. Hablar tú solo es bueno para el cerebro. A partir de ahora, cuando veas a alguien haciéndolo, no pienses que está loco. O sí. El caso es que está demostrado que esto ayuda al cerebro a concentrarse mejor en una tarea. Y esto ha sido el ¿Sabías qué? de hoy. Ponme abajo en los comentarios cuáles de estas curiosidades te han parecido las más interesantes. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que te dejo abajo en la descripción. Y ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Y si ya lo has hecho, pásate por Ni te lo imaginas y Epic Face para descubrir un montón de curiosidades.